La Semana Santa Pues siento que es una tradición que se debe de guardar porque es relacionado con lo de Jesucristo. ¿Y cree que sea tiempo de vacacionar o de reflexionar? No, no, de reflexionar. Yo siempre he dicho que estos días nos agarramos para guardar, para guardar en casa y para guardarle el luto a lo que es a la Virgen, porque ¿qué nos pasa cuando muere un familiar de nosotros? Nos duele. Entonces siento que ella merece un respeto. Este, ahora sí que momentos de reflexión, ¿no? Que mucha gente la agarra para salir de vacaciones. Aparte del descanso, recapacitar de lo que está pasando en la vida. Para mí es estar en contacto con Dios, hacer cosas positivas, hacer cosas buenas. Desgraciadamente en la actualidad ahorita agarran a la Semana Santa para hacer otras cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, irse a bañar, a irse a divertir. Y cosa que pues es todo lo contrario, ¿no? Para la gente cristiana, católica, pues pienso que es un... unos días santos que se deben respetar. Y... pues no abusar de lo demás. Claro, claro, sí. Para eso es. Desde que empieza la Semana Santa, reflexionar en todo lo que sufrió Jesucristo por nosotros. Y tenemos que reconocerlo como... si usted, por ejemplo, maltratan a un familiar, ¿cómo se siente? Así ahorita Jesucristo. Hay que representarlo en lo que se celebra. Festejos, descansar, un poco de todo el ritmo de la ciudad. En la mayoría sí, en la mayoría sí, porque somos un pueblo muy católico, muy religioso. Entonces, la mayoría sí sigue sus creencias. Es una costumbre, más que nada, de que casi cada año, ¿no? Que... más que nada, no tomo mucho la Iglesia Católica. Más que nada para vacaciones, porque a que lo tomen muy en serio, ¿no? Pues es muy importante porque tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo y es tiempo de reflexión. Creo que la gente se ha olvidado mucho del significado. Bueno, yo creo que más que nada, aunque se ha perdido mucho a través de los años, yo creo que es más como de guardar y realmente reflexionar sobre lo que pasó y todo esto, ¿no? Son más de dejar un poco atrás las vacaciones y la diversión y tal vez guardar y pensar un poco en... aprovecharlo más que nada para reflexionar. Guardar y estar en su casa para que esté uno, en gracia de Dios, que esté uno todo bien y que guardar un día de Pascuas, ¿no? Son días de Pascuas que sí y todo eso. Bueno, yo a mi personalidad no... yo no voy de vacaciones. Yo respeto los días de Semana Santa aquí en la casa y ya los sábados, pues sí, y un rato, pues un rato a vacaciones, a la playa o alguna cosa. Pues representa una fiesta popular, una fiesta religiosa, una celebración que tiene mucho arraigo en México, pero pues también representa una oportunidad para estar en casa, con la familia o salir, etc. Yo creo que se van más por el sentido del descanso y las vacaciones, ¿no? La gente que se van más oír, la gente que no se van más oír, y la gente que no se van más oír. El descanso y las vacaciones, ¿no? No y no tenemos... El descanso y las vacaciones va más oír.